El Manus y el Manus Buenas, paz y bien con ustedes, Fray José María Guerrero. En este subprograma, La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido La Filiación Divina. Hermanos, hermanas, no hay tiempo para perder el tiempo, démonos prisa y aceleremos la historia. Pero comencemos por acelerarnos nosotros. Hay un grito, hermanos, hermanas, un grito que lo articulamos buscando la iluminación, buscando la santidad, buscando el despertar. El grito es este, podemos dirigirlo a cualquiera de las tres personas, al Padre, amado, eterno y adorado Padre, que nazca el hombre nuevo. La mujer que nazca, la mujer nueva, consciente de su nueva identidad. Al Espíritu Santo, amado, eterno y adorado Padre, que nazca la mujer nueva, consciente de su nueva identidad. La lógica impecable, el hombre natural tiene una conciencia natural de su identidad. El hombre natural tiene una conciencia natural de su identidad. Soy un ser humano, soy un hombre, soy frío ser. La mujer tiene conciencia natural de su ser mujer. Soy un ser humano, soy mujer, soy Isabel. Pero hace falta, hermanos, hermanas, la conciencia sobrenatural del nuevo nacimiento. Y aquí no hay la espiritualidad. Eso es claro, eso lo hablamos así porque ya el maestro de la verdad habló. Él le dijo a Nicodemo, y en Nicodemo, a cada ser humano, hay que nacer de nuevo. Hay que nacer del agua y del espíritu. Y Juan que entendió esto, junto con Pablo, los dos grandes teólogos del nuevo nacimiento, Juan lo dice clarísimo en el prólogo 12 al 14. La palabra vino a los suyos, y los suyos no la recibieron. Pero a aquellos que la recibieron, los que creen en su nombre, les dio el poder de hacerse hijos de Dios, los cuales no nacieron de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de hombre, sino que nacieron de Dios. Un nuevo nacimiento, yo he nacido de Dios. ¿A dónde está mi nueva conciencia? ¿Dónde está mi nueva identidad? Esa nueva identidad es lo que buscamos nosotros, hermanos. Repito, así como yo soy, yo tengo una identidad de ser humano, yo tengo una identidad de ser hombre, y una identidad de ser frío, sé. ¿Dónde está mi identidad divina? Nosotros decimos que somos hijos de Dios, pero no actuamos como hijos de Dios. Es cual lo que dice Juan, los hijos de Dios no pecan. Y andamos pecando nosotros día y noche, y entonces. Entonces, articulemos, hermanos, hermanas, este grito. Jesús, hijo del Dios vivo. Que nazca el hombre nuevo, consciente de su nueva identidad. El hombre natural es consciente de su ser humano, de su ser natural. Yo soy un ser humano, yo soy frío ser, yo soy un hombre. Y esta identidad me determina. Siempre decimos, yo no camino como un cuadrúpedo, como un reptil. Yo no ando por los aires, volando como un ave. Yo no ando debajo del mar, nadando como un pez. El ser humano no se moviliza de esa manera. Pero yo sí ando pecando. Yo peco, soy rebelde a la voluntad de Dios. No oro como debo orar, no adoro. Entonces, esa incoherencia que se manifiesta en nosotros es, hermanos, hermanas, lo que queremos quitar. Esa incoherencia. Los hijos de Dios no pecan. Los hijos de Dios viven en el Evangelio de Jesús. Los hijos de Dios viven las bienaventuranzas, la pobreza de espíritu, la mansedumbre. La mansedumbre, hermanos, hermanas, es la ausencia de violencia. Estamos llenos de violencia, violencia verbal, violencia mental, violencia física. Pero los hijos de Dios, los bienaventurados, los mansos, ellos poseerán la tierra. De todo lo que Jesús nos naga, hermanos, hermanas, en los evangelios, esos imperativos, no te encolerices, pon la otra mejilla. Jesús nos está diciendo, así viven los hijos de Dios. Recuerden que Jesús, hermanos, hermanas, es el Maestro y el Señor que nos enseña cómo debemos vivir los hijos de Dios. En el amor, en la paz, en la fe, en la esperanza, en la pureza. Nosotros debemos tener, hermanos, hermanas, una pureza como la pureza de Adán y Eva, antes del pecado. Como la pureza de José y María, la pureza de Jesús. Dios, eso de estar mirando a la mujer y a los hombres con deseos de concupiscencia libidinosos, de dejar eso, el hombre que mira a una mujer deseándola en su corazón, es un adúltero. Esa lujuria, la lujuria no forma parte del hombre nuevo. Y esto no quiere decir que el hombre, que no tengamos el apetito sexual. Tenemos el apetito, pero hay que vivirlo según Dios. En el caso de los seres, no materializar el apetito. Se lo ofertamos a Dios, se lo damos a Dios, se lo ofrecemos a Dios. Jesús y María. Entonces, hermanos, hermanas, el hombre nuevo vive el Evangelio de Jesús, la misericordia, la compasión, la ternura, la alegría en medio de las persecuciones, la no violencia, una vida profundamente orante. Recuerden, hermanos, hermanas, que Jesús es la medida del ser humano. Jesús oraba más o menos todos los días tres horas. Y de cuando en cuando, tal vez todos los meses, o cada quince días, Jesús amanecía en la oración. Diez, doce horas de meditación, de oración. El ser humano que busque la plenitud de su realización, teniendo como modelo a Jesús de orar, ¿cómo yo voy a limitar mi vida cristiana a media hora de oración diaria? No. Entonces, Jesús se levantaba de madrugada a orar. Entonces, nunca olvidemos, hermanos y hermanas, que Jesús es la medida del ser humano que busca la plenitud de su realización. Entonces, debemos transitar por el camino que Jesús vivió. Y nos dejó, como dice Pedro, Él nos ha dado ejemplo para que sigamos sus huellas. Orar como Jesús, ser humilde, aprendan de mí que soy un malso y humilde de corazón. Esa paciencia, lo golpean, lo escupen, lo desnudan. ¿Dónde está el enojo de Jesús? ¿Dónde está la rabia de Jesús? ¿Dónde está la violencia de Jesús? ¿Dónde está la violencia de Jesús cuando lo golpean? ¿Cuando lo desafían en la cruz? ¿Dónde está la violencia? Entonces, no digamos que eso sería una blasfemia. Eso fue Jesús, no. Todo ser humano puede llegar a ser como Jesús. Pablo fue un hombre violento. Y después que Pablo cayó en el camino de Damasco, ¿dónde está la violencia de Pablo? ¿Dónde está su espada? Pedro fue violento cuando sacó la espada en ese maní. Pero después vemos a Pedro como un coldero cuando fue crucificado, según la tradición con la cabeza hacia abajo. ¿Dónde está la espada de Pedro? Después de la pasión, muerte y resurrección de Jesús y después de Pentecostés. ¿Dónde está? Entonces, Pedro fue como Jesús. Jesús lo transformó. Y él fue humillado, apaleado como Jesús. Pero no fue violento. Porque Jesús no fue violento. Entonces, hermanos y hermanas, les invito a articular este grito. Jesús date prisa, por favor. Que nazca el hombre nuevo, consciente de su nueva identidad. El hombre nuevo tiene una nueva identidad. Y la nueva identidad del hombre nuevo es que es Hijo de Dios. Y esa identidad va a condicionar toda su existencia. Démonos, Cris, hermanos y hermanas, que aceleremos la historia. Bien, hermanos y hermanas, adoremos a Jesús. No hacemos hoy la lectura de la Biblia que nos prolongamos en la explicación de ese grito. Jesús, Hijo del Dios vivo. Que nazca el hombre nuevo, la mujer nueva, consciente de su nueva identidad. Yo soy Hijo de Dios. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Amado eterno y adorado Padre, hemos explicado este grito que debemos orar, que nazca, que nazca ese hombre nuevo, esa mujer nueva, consciente de su nueva identidad, somos tus hijos, amado Padre. Amado Padre, el apóstol Pablo nos dice que como somos hijos, tú envías a nuestros corazones el espíritu de tu hijo que clama Abba. También Pablo nos enseña que el Espíritu Santo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Oh Padre Santo, la conciencia de nuestra nueva identidad nos la da el Espíritu Santo. Padre Santo, date prisa y acelera esa hora, la hora de nuestra iluminación, la hora de nuestro estado de santidad, la hora de nuestro despertar. Envía, amado, eterno y adorado Padre, tu Espíritu Santo que nos dé la conciencia de la verdad, que nos dé la conciencia de nuestra nueva identidad, que nos dé la conciencia, la certeza de que tú eres nuestro Padre y nos ama y nosotros somos tus hijos y tus hijas. oh amado Padre, acelera, acelera, acelera la hora, la hora de la iluminación, la hora del despertar, la hora del estado de santidad, la hora de la quinta certeza, la hora de la conciencia de la esencia, la hora de la conciencia, la certeza de la nueva identidad, la hora de la percepción profunda, de saber que tú eterno Padre eres nuestro Papá y nos ama y nosotros somos tus hijos y tus hijas. Padre Santo, hablamos de acelerar la historia, hablamos de dar un salto cualitativo, pero jamás vamos a acelerar la historia, jamás daremos ese salto cualitativo, si no sabemos lo que somos, si no sabemos conscientemente que tú eres nuestro Papá y nos ama y nosotros somos tus hijos y tus hijas. abriendo los ojos, amado Padre, para que veamos, abriendo los ojos, amado Padre, para que veamos, date prisa y acelera la hora de nuestra iluminación. somos tus hijos y tus hijas, tú eres nuestro Padre bueno, misericordioso, amoroso, tierno, compasivo, que nos ama. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, con los siglos y los siglos. Amén. Amado, eterno, y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Gracias. 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 Gracias.